¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y esta vez estrenando una nueva sección en el canal que es hablar acerca de cada uno de los crossover de Power Rangers, es decir, cuando se juntan dos equipos de Rangers o los Rangers con otro equipo de superhéroes o defensores de la Tierra. Bueno, en este caso vamos a estar hablando del primer team up que es entre Power Rangers y la adaptación de Kamen Rider que sería Masked Rider, que es la única adaptación que se hizo, si mal no tengo entendido, en Norteamérica. Bueno, yo hace un tiempo dejé en la pestaña comunidad del canal que me dejaran cada uno de los crossover, así que la idea es ver cada capítulo, analizarlo y hacer una conclusión, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, comenzamos. Un amigo en apuros, en problemas, así se llama el episodio team up crossover entre Power Rangers y Masked Rider, que como dije sería la adaptación de Kamen Rider y en español suena algo así como jinete enmascarado. No puedo evitar pensar en el zorro cuando hablan de un jinete enmascarado. Este episodio no es uno solo, sino que consta de tres partes, algo que juega muy a favor dentro de los team ups, porque cuando vemos el especial aniversario de 25 años de Power Rangers y vemos que dura 20 minutos y no se puede llegar a desarrollar nada, uno piensa Padre, estamos hace 25 años publicando capítulo uno detrás del otro, ¿y me das 20 minutos de aniversario? Bueno, igual eso lo voy a estar hablando en otro video más adelante. Pero quería destacar que en 60 minutos, es decir una hora, se puede contar mucho más que en 20. Un detalle muy curioso es que yo de chico tenía el juguete original de Dex, de Masked Rider, de esos que giraban la cabeza y se transformaban y nada, me trajo muchos recuerdos cuando vi el capítulo. Lo que más me sorprendió de este episodio y amé fue la conexión que lograron para hacer este crossover y que lo hayan hecho dándole desarrollo al origen de Alpha 5. Lo amé profundamente, sobre todo las partes donde ese robot tenía sentimientos, aunque siempre mostraba sentimientos. Pero vieron que siempre es como que Alpha diciendo, oh no, los Rangers les pasó esto, oh qué preocupación por esto, por aquello, pero cuando se trata de él mismo y encima revelando cosas de su pasado y de su origen, es como, ok, wow, quiero prestar atención. La trama general de estos episodios en resumen es así, Lord Zed desde su palacio malvado observa el ataque a este planeta Eden hoy, realizado por el malvado conde Dragon. Bueno, mientras tanto los Rangers planean teletransportarse a este planeta de Alpha 5, descubriendo que Alpha nació allí y que el rey de ese planeta lo construyó hace mucho tiempo. Cuando llegan se ven envueltos en el ataque y en presencias de extrañas formas de vida alienígena y un ser muy misterioso y poderoso. A todo esto Kimberly está enferma, entonces ella no viaja, pero en la Tierra aparece un monstruo enviado por Rita y Zed aprovechando el hecho de que la Tierra estaba desprotegida. Entonces, mientras Kimberly, a pesar de su gripe, continúa luchando contra Repeletor, mientras los otros Rangers continúan luchando contra la Patrulla de la Peste y Masked Rider lucha contra los Coward, este revés indigna al conde Dragon, mientras tanto Zed hace crecer a su monstruo y le corresponde a Kimberly diseñar un plan respecto a esto. Pero ¿qué pasa? Los Rangers llegan a este mundo contaminado llamado Eden hoy y Masked Rider y sus colegas no los reciben muy bien, ya que no confían en ellos. Entonces comenzamos este team up con los Rangers versus Masked Rider. Luego de convencerlos de que estaban diciendo la verdad y que el conde Dragon los atacara, Kamen Rider se puso de su lado y les contó que era lo que estaba sucediendo allí a través de una proyección. Luego de esto, Tommy desarna la duda que Alpha necesitaba saber. Y esta era si el rey Lexian estaba bien. ¿Pero quién era el rey Lexian? Bueno, además de ser el último rey de Eden hoy, es quien construyó y le dio vida a Alpha. Entonces, cuando él supo que Eden hoy estaba en peligro, cuando Alpha supo que Eden hoy estaba en peligro, allí pudimos ver su verdadera preocupación y cómo aumentaba. Y realmente fue lo que más atrapa en este capítulo respecto a Alpha. En ese momento no solo recibe la grata respuesta sabiendo ahora que Lexian estaba bien, sino que también enterándose que Dex, es decir Masked Rider, es el nieto del rey. Por ende, obviamente él es su abuelo. Lo cual hace que el crossover se ponga cada vez más épico. Bueno, Kimberly lucha sola contra Repelator y algo que miré con otros ojos por estar mirándolo ahora es que Kimberly tenía gripe. Y termina contagiando al monstruo y Finster, para cuidarlo, le recomienda hacer cuarentena. Le dice, tenés que estar 10, 18 días, no sé cuánto, en reposo y no sé qué. ¿Casualidades? ¿2020? ¿Estás ahí? Bueno, luego de terminar de ayudar a Masked Rider, los Rangers vuelven y ayudan a Kimberly luchando con los Megazords. Pero atención a la parte que más me emocionó, que fue el final. Cuando sorpresivamente aparece el rey Lexian, que no había aparecido en todo el episodio, advirtiéndole a Dex que su destino ahora está en la Tierra y que ese va a ser el nuevo destino también del Conde Dragon. O sea que él estaría yendo a atacar. Y ambos se despiden en un abrazo al sonido de, abuelo, siempre te amaré. Pero qué manera de terminar el capítulo. ¿Qué me quieren hacer? ¿Llorar? ¿Malditos? La verdad que sacando una conclusión, si bien lamento el tema de que se nota mucho cuando hay metrajes japonés y cuando no, sobre todo por la calidad, hay una diferencia de calidad tremenda, debo reconocer que son buenos los episodios que aportan drama, misterio, comedia, acción, nuevos villanos. Es una manera donde nos meten de una manera promocional a un nuevo mundo, porque claramente este crossover se hizo con la finalidad de promocionar esta adaptación de Kamen Rider y después no tiene como mucha continuidad en la serie estos sucesos. Pero la única duda que me queda es si Kimberly no fue con ellos porque no podía grabar o algo realmente le estaba pasando, o si la dejaron en la Tierra solamente como para justificar que haya un monstruo y se tenía que quedar alguien sí o sí a resolver eso. La verdad que son dudas que nunca podré desarnar, pero básicamente me gustó mucho, me gustó mucho este crossover. La idea es seguir mirando todos los otros crossover que quedan y seguir analizando y haciendo un video por cada uno. Así que amigos, si les gustó este video pueden darle un like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico.yaciencio es mi Instagram, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!